Y arriba la cerveza La chela se ribe la chela se ribe La chela se ribe Esa, la pelma se arriba, ey, ey, la pelma se arriba, ey, ey, la pelma se arriba, ey, ey, la pelma se arriba Esa, ahí está mi amigo, al pobre chino, muchas gracias por ese cariño Arriba chiquito, vamos al quito La mujer es muy astuta, la mujer es muy astuta Que ya tu mente lo estudia, que ya tu mente lo estudia ¿Y cómo dice, cómo dice? Que ya tu rival lo lleva, que ya tu rival lo lleva Con el cuello de su río, diciendo que no es mejor de mí ¡Vuelta cita, vuelta cita! Fue la chiquita, no sea chiquita, fue la 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 chiquita ¡Como la chiquita que avanza! ¡Como la chiquita que avanza! ¡La mujer ha despertado! ¡La mujer ha despertado! Seguiriendo, seguiriendo Según ella me distribuye Según ella me distribuye La voz es enamorada Es el que te va mochando Y arriba los cerveceros Una celita, una celita 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 Así pasaron los días Así pasaron los días Y después algo ha sucedido Y después algo ha sucedido Y por el primo que salía Y por el primo que salía Y ya pasó un presaído Y ya pasó un presaído ¡Vueldecita, vueldecita! Quiero gozar hoy en vida Al menos traigan mi vino Que pueda matar el COVID Que se quede parecido Quiero gozar hoy en vida Al menos traigan mi vino Que pueda matar el COVID Que se quede parecido ¡Una celita, una celita, una celita! Quiero gozar hoy en vida, al menos traigan un vino Que pueda matar el sol y ser que de estar en trino Quiero gozar hoy en vida, al menos traigan un vino Que pueda matar el sol y ser que de estar en trino Para la grillera y transporte Quiroza ¡Un abrazo! Quiero gozar hoy en vida, al menos traigan un vino Que pueda matar el sol y ser que de estar en trino Quiero gozar hoy en vida, al menos traigan un vino Que pueda matar el sol y ser que de estar en trino Sí entiendo ascertando, ¡eh, hey! ¡Sí entiendo ascertando, ¡eh, eh! ¡Sí entiendo ascertando, ¡eh, eh! ¡Sí entiendo ascertando, ¡eh, hey! ¡Sí entiendo ascertando, ¡eh, he, sheeeet! ¡Vamos Cristian Maris! ¡esus, работу! Al quererme soy en vida, al quererme soy en vida No esperes que yo me muera, no esperes que yo me muera Ahí está, le llego a taúl, ahí está, le llego a taúl Y no se lo contiene de nada, y no se lo contiene de nada Al quererme soy en vida, al quererme soy en vida Y no se lo contiene de nada, y no se lo contiene de nada Así me adoran las flores, así me adoran las flores Y no se lo contiene de nada, y no se lo contiene de nada Al quererme soy en vida, al quererme soy en vida No esperes que yo me muera, no esperes que yo me muera Al quererme soy en vida, al quererme soy en vida El guato no quiero nada, el guato no quiero nada Y ya fue día El día de mi sepeño, el mayo se te dará Así tú derrame su en vida, el guato no quiero ser en vida Hace tú de la mesa que nada me servirá A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes jalar La guardona me enviaba Muchachos soplen la candela Como muchos de los inocentes Los soplen la cocina Los patrón grandes enviaba Muchachos soplen la candela Como muchos de los inocentes Los soplen la cocina Buenas chiquitas, buenas chiquitas Buenas chiquitas, buenas chiquitas Buenas chiquitas, buenas chiquitas La guardona me enviaba Muchachos soplen la candela Como muchos de los inocentes Los soplen la cocina 5 por 8, 40 40 mujeres tengo Contigo 41 Contigo 41 Cuenta y cinco Cinco por 8, 40 40 mujeres tengo Contigo 41 Con tu hermanita 42 Con tu hermanita 42 Con tu hermanita 42 Con tu hermanita 42 5 por 8, 40 40 mujeres tengo Contigo 41 Con tu hermanita 42 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 Así, 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 así ¡Vamos, Arquitos! ¡Vamos, Arquitos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Arquitos! ¡Vamos, Arquitos! ¡Vamos, Arquitos! ¡Vamos, Arquitos! ¿Qué tal forma de gozar? Gracias.